en este momento estoy parado en la calle cordoba viendo hacia el este y puedes ver acá este edificio que es muy interesante porque su estructura no es cuadrada como todos los demás sino que es más bien triangular este edificio solamente es de viviendas no es de negocios y en este momento me estoy volteando hacia el oeste caminando sobre la cordoba estoy alejándome de la intersección entre la cordoba y la cambio buscando la estación central del metro que aquí en vancouver le conocen como sky train como podrá ver en esta calle cordoba hay muchos negocios tiendas almacenes oficinas de servicio y aunque no es una de las calles principales pero si tiene un tráfico bastante activo podríamos decir que esta calle es como de segunda importancia no es de las principales como la georgia o la granville pero si es bastante concurrida y podrás notar de que las calles y las aceras están limpias porque aquí en la ciudad tenemos un servicio de aseo muy bueno muy efecto muy eficiente esta zona de la ciudad a mi lado derecho a mi mano derecha puede ver unas estructuras diferentes que no son modernas porque esta parte de la ciudad se le conoce como gas town y es la parte más antigua de la ciudad puede ver desde el este viendo hacia el oeste mira la estructura de esas casas son casas antiguas que fueron fundadas a principios del siglo pasado y ya que esta parte del gas town fue la primera parte donde se comenzaron a asentar los colonizadores los que vinieron a poblar esta provincia o este estado aquí gas town fue donde crearon los primeros hoteles y las primeras bares cantinas y las primeras tiendas donde intercambiaban pieles con los indios entonces a partir de ahí comenzó a extenderse la población allá al fondo ese edificio naranja o café como tú lo puedas llamar esa es la estación central del metro bueno acabamos de pasar la calle seymour y seguimos caminando rumbo a la estación central puede ver al fondo también edificios porque en esta parte de la ciudad hay edificios muy altos e incluso en este momento estamos caminando debajo de uno de los edificios más famosos de vancouver cuando tú miras una postal y miras el edificio donde estamos en este momento es inconfundible que estás en vancouver ya te voy a mostrar este edificio cuando me pase a la calle como verás también este monumento es antiguo ya que es el monumento al soldado que cayó en la batalla en la primera guerra mundial estamos hablando de 1919 y como podrás ver aquí pues todas las estructuras la arquitectura de esta zona es bastante antigua seguimos caminando y puede ver por ejemplo que la estación del sky train también tiene una estructura antigua menos mal que cuando las remodelaron no le quitaron las características de la arquitectura de hace más de un siglo porque mira de las columnas en fin bueno ya verás este esta es la estación ya prácticamente estamos en la entrada principal donde mira esas columnas al fondo como te repito puede ver edificios la gente los turistas acuden mucho a esta estación ya que de aquí se originan las dos líneas del sky train que existen y también la línea de el cibas o el bus marino me voy a voltear para que puedas ver ese edificio que te estaba hablando porque en la parte de arriba tiene un disco y en ese disco que tú miras hay un restaurante donde la gente que come puede apreciar la ciudad a 360 grados porque ese disco va girando o rotando muy lentamente pero la gente que va allí puede ver la ciudad bueno esta es la entrada principal de la estación central después te la voy a mostrar mejor por ahora sólo quería mostrarte cómo llegué hasta este punto caminando hacia el oeste de en la calle cordoba estos son los cajeros donde tú puedes pagar la el pasaje de una forma previa porque te sale mucho más barato pero eso te lo voy a explicar en otro vídeo ok hasta aquí este vídeo espero que lo hayas disfrutado i